En concreto mantuvo una reunión con la Asociación Rociera Como Nadie, con la Asociación de Caballistas Los Perales de la Estación y con la Asociación de Caballistas Alvarracín. A todas ellas el alcalde agradeció su implicación constante en los actos culturales y festivos que se realizan en el municipio a lo largo del año y les pidió que sigan manteniendo e incluso aumenten su presencia en dichas actividades. Las citas del alcalde se enmarcan en las reuniones que está manteniendo con la mayor parte de los colectivos asociativos del municipio al objeto de retomar el contacto y sentar fórmulas de colaboración. En la jornada de este martes el primer edil acompañado de la teniente de alcalde de cultura Dolores Marchena también mantuvo un encuentro con el presidente y el director de la coral Inmaculada Concepción de Campamento al objeto de retomar la comunicación institucional. Por parte de la coral se propuso en la reunión el apoyo institucional para que se puedan celebrar conciertos de navidad en los cuatro núcleos de población así como para la celebración del segundo encuentro de corales ciudad de San Roque.